¡Chiqui Toons! ¡Chiqui Toons! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La mano a otra mano Mueve las manos y muévelo así El codo, ay, el otro codo Mueve tus codos y muévelo así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies El hombro, el otro hombro Mueve tus hombros y muévelo así La cabeza, ay, ay la cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza y muévelo así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La rodilla, ay, ay la rodilla Mueve tus rodillas y muévelo así La cintura, ay, ay la cintura Mueve tu cintura y muévelo así Y ahora prepárate Tu cuerpo vas a mover Y ahora prepárate Tu cuerpo vas a mover, 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 mover Y muévelo, 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 stop Y bájalo, 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 sí Y súbelo, 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 stop Y muévete, 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 así Así, 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 así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies, desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies. ¡Muévete! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies, la mano.